Gracias por acompañarnos a este avance informativo de NotiVox. Funides propone al gobierno diseñar una estrategia de atracción de inversiones y una política exportadora para lograr mayor crecimiento económico. 60 pequeñas y medianas empresas de frutas, verduras y alimentos se preparan para convertirse en proveedores de Walmart en Centroamérica y México. Impulsan campaña contra diabetes realizando pruebas gratuitas de glucosa en mercados capitalinos. Ex alcalde de Managua Dionisio Marenco recomienda mecanismo de selección de candidatos consensuado para evitar disputas en Frente Sandinista y otros partidos. Y en noticias internacionales, Guatemala anuncia creación de una unidad especial para investigar participación de sus miembros en bandas del crimen organizado. Conozca en ampliación estas y otras noticias hoy a las 7 de la noche en nuestra edición ESCELAR. Les esperamos. ¡Gracias!